Un gusto de saludarles queridos amigos y amigas que nos escuchan, les saluda el doctor Miguel Ángel Núñez, transmitiendo desde Chile, en Sudamérica, para todo el mundo, a través de la radio Voces del Alba. Estamos en el programa Un Nombre Nuevo, donde todos los días realizamos reflexiones que puedan ayudarnos a tomar buenas decisiones. El tema de hoy se titula Jesús y la mujer, primera parte. El versículo bíblico lo encontramos en Lucas 10, 38 y 39 y dice Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. La mujer ha sido maltratada y rebajada a lo largo de la historia. Pocos se dan cuenta de que esa forma de actuar lo único que hace es cumplir la descripción de Dios sobre las consecuencias del pecado al anunciar que el varón se enseñorará de la mujer. Génesis 3, 16, lo cual es resultado del pecado, no el ideal divino. Es verdad que Jesús nunca rechazó de manera expresa los prejuicios patriarcales propios de su época, pero tampoco habló en contra del imperialismo romano. Suponer que el silencio es otorgar en el caso de Cristo es un error fatal. Cristo, con su vida y no con sus palabras, rompió con su época y presentó un ideal superior. Esto lo reconocieron sus seguidores claramente. Un judío, contra toda la tradición, incorporó en la genealogía de Jesús a cuatro mujeres atípicas. Tamar, que aparece mencionada en Génesis 38, a Rahab, que aparece mencionada en Josué 2, a Ruth en Ruth 4 y Bethsabé en 2 Samuel 11. En ninguna de las enseñanzas de Jesús hay alguna alusión denigratoria hacia la mujer. Nunca dijo palabras que menoscabaran a la mujer, algo muy común entre sus contemporáneos. Cuando se les preguntó acerca del divorcio, por ejemplo, en Marcos 10, 2 al 12, el supuesto, entre comillas, puede un hombre repudiar a su mujer, tenía un fundamento patriarcal y discriminador. Pero Jesús, con su respuesta, desafía ese presupuesto. Contesta que Moisés permitió dar carta de divorcio por la mentalidad distorsionada y patriarcal de los hombres, pero insistió en que en el principio Dios no quiso eso, sino que creó seres humanos con igualdad de derechos. Al volver al relato del Génesis, anuló la perspectiva tradicional patriarcal. También Jesús enseñó a varones y a mujeres, tal como dice Mateo 14, 13 al 21, e incluso permitió que algunas mujeres lo acompañaran a lo largo de su ministerio, tal como dice Lucas 8, 1 al 3. Un hecho que no tiene precedentes en la cultura hebrea. Los judíos no permitían a las mujeres aprender la Torá y estaban discriminadas hasta para asistir al lugar de adoración. En el templo de Herodes, por ejemplo, el patio de las mujeres no sólo estaba más alejado del lugar santísimo, sino también quince escalones más abajo. Jesús no dudó en utilizar a mujeres como personajes de sus parábolas, como por ejemplo, en la parábola de la levadura, en Mateo 13, 33, o en la parábola de las diez vírgenes, en Mateo 25, 1 al 13, o en la de la viuda y el juez injusto, en Lucas 18, 1 al 14, o la comparación del reino con una mujer encinta, en Juan 16, 21. Incluso comparó una mujer con Dios mismo en Lucas 15, 8. Esto lo hizo oponiéndose totalmente a la tradición de su tiempo. Quien quiera enseñar que la mujer es inferior al varón, tendrá que usar otra fuente y no la Biblia. Jesucristo no le sirve para avalar dicho prejuicio. Al contrario, ningún otro líder religioso en ningún momento de la historia ha puesto a la mujer en el lugar que Jesús la hizo. Oremos a Dios para que aprendamos a no discriminar a nadie sobre la base de su sexo y podamos seguir en ese aspecto el ejemplo de Jesús. Como todos los días, quisiéramos saludar a quien nos ha dado el trabajo de escribirnos para contarnos desde qué lugar del mundo nos está escuchando. En esta ocasión saludamos a Lidia, que nos ha mandado una notita desde Viena, Austria. Quisiéramos invitar a nuestros auditores que nos escuchan a que nos envíen algún email para decirnos desde qué lugar nos están escuchando. También pueden escribirnos para hacer alguna pregunta, para pedirnos el análisis de algún versículo o para solicitarnos algún tema. Pueden escribir a miguelangel.vocesdelalba.com. Repito, miguelangel.vocesdelalba.com. Que Dios les bendiga. Gracias.